Hoy es el día del canto, va a comenzar la cosecha Y adentro, te escribo esta carta con Madrid en mi ventana Respirando siestas de siglo y de sol Y me entra la rabia de estarme tan lejos De un vino redondo y peleón por costil Y me entra la rabia de estarme tan lejos De un vino redondo y peleón por costil Y a ver, Córdoba me llama y en una guitarra me quiero volver Con el negro Pancho por mil serenatas En el barrio Alberti me vi a renacer El loco pequeño y la fragua del ruso Por Villa María vamos a amanecer Tal vez en el Campo Santo no haya lugar para vivir Paisa no le va a pedir hasta que llegue el momento De tener en campo adicto pero allá donde nací Gracias, Joaquín ¡Chávez!